Los radicales presentaron ya su denuncia contra la enmienda constitucional hablando políticamente ya de lo que tenemos este año y este mes precisamente de enero ¿Cuál es su punto de vista como abogado que es? Ya se le va a contestar también porque seguramente siempre han sido creo que también un compañero ya le ha contestado porque siempre hay una contradicción el que sabe que en derecho... El fiscal comenzaba, ¿eh? El doctor Azulay, vi que lo contestó donde muestra una contradicción de ciertos dirigentes, de algunos dirigentes de la oposición que en el 2007 se manifestaban de una manera y ahora se manifiestan de otra Mire, en el derecho siempre hay posiciones es decir, la biblioteca puede estar a favor de uno o a favor del otro de acuerdo al cristal con que se lo mira Entonces, en este sentido nosotros consideramos que es una herramienta válida la enmienda constitucional y que la gente va a decidir nosotros hemos actuado dentro de los de los mandatos constitucionales de lo que la constitución nos nos permite y hemos sacado una enmienda en una sesión extraordinaria donde ponemos a consideración de que la interpretación del artículo 120 no se toca al artículo 120 sino que se le hace un agregado donde se lo va a... donde lo va a interpretar y en definitiva quien en definitiva lo va a ratificar o rechazar es la gente en una elección el día 27 de octubre ¿Qué dice? El 7 de enero, perdón ¿Qué dice ese agregado, doctor? ¿Que el gobernador puede ser reelecto indefinidamente? No ¿Como denuncian a la oposición? No ¿O le ponen a ustedes dos mandatos nada más? No, no El artículo son dos mandatos pero dos mandatos como gobernador o dos mandatos como vicegobernador Eso es lo que aclara Ah, es lo que no dice hoy el artículo 20 porque trata de una sucesoria de una reciprocidad A ver, aclara el término reciprocidad del artículo 120 nada más me parece que es un agregado que se le hace O sea, se sigue confirmando, doctor, para la gente que se sigue confirmando que el gobernador va por dos mandatos y el vicegobernador por dos mandatos Así es Exactamente Nada más que aclara el término deja a ver, pone le da mayor certeza a la interpretación del concepto reciprocidad Claro, que no hay ambigüedad que hay ahora Exactamente y eso permite zanjar una cuestión En definitiva, como le vuelvo a repetir es la gente la que va a definir o es la gente la que va a decidir en la consulta del 27 Claro Por eso nuestra posición es salir a militar salir a trabajar por el sí para que la gente decida o nos acompañe en la propuesta que el gobierno hace ¿no? de poder enmendar el artículo el artículo 120 tarea que está dentro usted lo ha escuchado lo ha escuchado a la oposición también decir que estamos dentro de los conceptos o de los parámetros de las herramientas jurídicas que brinda la constitución no estamos haciendo nada en contra de la ley al contrario estamos hemos sido consecuentes con lo que venía planteando el gobernador y por eso decidimos o hacemos que la gente decida en ese sentido creo que están dadas las condiciones para que el día 27 de enero se concurra a las urnas ya estamos haciendo las reuniones previas que vamos a tener ayer ¿hoy tiene reunión en el partido? no ayer hubo una reunión en el partido del sector del doctor Fernando Sejal nosotros estamos reuniéndonos en el día de mañana y el día calculo yo según me dijo la señora intendenta que en los próximos días no más tardar del lunes o martes ya hacemos una convocatoria amplia general de todos los sectores para poder ya instruir de cómo se va a trabajar de cara al 27 de enero el vice intendente nos manifestó de que bueno ustedes van a salir a militar casa por casa para decir a la gente justamente lo que me está diciendo que únicamente la gente va a ir a ratificar por dos periodos para el gobernador y dos periodos para el vice gobernador de mentir lo que hace la oposición que ellos se reúnen en el club cultural con los socios de ellos digamos por eso le vuelvo a repetir es un tema que se puede discutir pero no lo va a decidir en definitiva lo va a terminar diciendo la justicia si ellos deciden o tienen otra mirada acerca de las herramientas jurídicas que nosotros ponemos la consideración lo que no se toca es el artículo 120 el artículo 120 queda como está se le hace un enmendado donde se aclara el término reciprocidad a fin de que el gobernador pueda ser dos veces gobernador o dos veces vicegobernador ¿no es cierto? pero sucediéndose recíprocamente es decir las dos figuras en las mismas en los mismos estamentos entonces ahí sí en esto eso va a quedar la cuestión zanjada pero si una persona ha sido dos veces gobernador o dos veces vicegobernador no va a poder ser no va a poder ir por el tercer mandato eso es nada más lo que se aclara en el artículo 120 y bueno será en definitiva la gente la que define en este 27 de enero sé que hay posiciones encontradas sé que hay distintos puntos de vista distintas miradas acerca de este tema pero bueno nosotros necesitamos trabajar y ganar con el sí que la gente nos acompañe con el sí como decía el contador salir a trabajar pues es la metodología de todo el gobierno justicialito de todo un sentir justicialista que es trabajar como lo viene haciendo siempre a través de reuniones con las instituciones intermedias con la gente que tiene a su cargo o con la dirigencia que tiene a su cargo gente a la cual trabaja y está consustanciada con nuestro proyecto político bueno esa será la manera en que vamos a encarar la campaña de cara al 27 comienza el año 2019 con un alto tarifazo aumento de energía gas lo que hace el material para la construcción todo eso ¿usted cree que la oposición en vez de salir a militar con la gente y decirle que no voten va directamente a la justicia porque sabe que la gente le da la espalda o no? y es un facilismo ¿no? porque la verdad que es mirar para otro lado y no hacerse cargo de los problemas que ellos realmente están teniendo en nuestra provincia nuestra provincia mire muchas de estas cuestiones o de tomar partido o tomar decisiones fuertes por parte del gobierno de la provincia han sido motivadas por un escenario nacional adverso adverso a la provincia que ha sido donde ha sido esquivo con nosotros con nuestros cuatro años de gobierno donde la obra pública no apareció donde ya se siente y si no se siente mucho y si no se siente mucho acá en nuestra provincia es porque el gobierno ha tratado de corregir o de morigerar los impactos adversos que ha tenido el gas la luz bueno con los bonos los tarifazos con el bono con poniéndole subsidio a edelar subsidio tratando de que el alto costo de la boleta de la luz no impacte directamente en el usuario es decir se haga cargo el gobierno y vaya el menos y se traslade lo menos posible al bolsillo del usuario pero bueno son cuestiones son medidas que se han tomado porque bueno la situación si nosotros hubiésemos dejado todo al mercado o a como se viene desarrollando esto la verdad que el impacto la reacción de la gente acá en la provincia de Los Yoscos ha sido mucho mayor y mucho antes nada más que bueno por ahí también el gobierno debe priorizar tener esa mirada social el otro día lo hablaba con usted es decir muchas veces se dejó de lado la obra pública se dejó de lado algunos servicios esenciales pero para priorizar la cuestión social para meterle plata a la gente en el bolsillo para meterle comida a la gente en la heladera o en su casa porque bueno la verdad que hay cuestiones que son urgentes y que el gobierno tiene que estar presente bueno eso ha sido los cuatro años de gestión de Sergio o de Silvia y bueno la verdad que yo creo que la oposición se encuentra con una elección donde tiene que salir a militar por un tema y bueno por ahí es más fácil mirar para otro lado o por ahí es más fácil cuestionar las metodologías que el gobierno justicialista usa en vez de ponerse a trabajar o hacerse cargo de estos problemas que son urgentes y que no han sido no han hecho otra cosa que mirar para el otro lado o que echarle la culpa al gobierno anterior o a la gestión anterior o a los gobiernos anteriores de los males que pesan hoy sobre la Argentina y la verdad que me parece que esto lo podemos hacer la política uno sabe que esto lo puede hacer en los primeros seis meses de gobierno donde un poco para poner freno o para no recibir la herencia o la inercia de un gobierno anterior pone ese freno y bueno hasta que se acomodan las cosas y uno empieza a gobernar pero ya han pasado tres años y medio y todavía no se sienten o no se ha visto o no se avizora signos de que han empezado a gobernar y a trabajar en beneficio de la gente al contrario despido reducción de personal más de 700.000 personas del empleo público nacional han quedado afuera bueno son temas que obviamente que la gente cuando le vayan a golpear la puerta en una elección le van a preguntar por la respuesta acerca de estos temas así que bueno ojalá tengan respuestas no solamente para la enmienda sino también para estos estos temas que la verdad tanto mal le hacen a la provincia de los ríos gracias gracias a usted